bueno bueno mi gente tiba estamos aquí hoy día decidí engreirme hoy día me vine aquí a la plancha pegame un picudo mixto a la plancha saltadita picudo y camarón un mixto a la plancha vamos a ver aquí la preparación de mi pana oca rayapa manavita ya saben que es lo que tenemos ahí bueno queremos el picudito salude primero esa gente hola cómo están buenas tardes aquí de rayapa manavita te visito acá con ron que es un buen tenerlo aquí chévere que todo el tiempo nos visite siempre activo siempre activo así muestran esos ingredientes tenemos un camaroncito tenemos un picudito obviamente tenemos una verdura si esta que está aquí lo siempre lo freímos un poquito aparte vamos a freír la patocita para que hoy voy a comer es en chévere el día obviamente ya con el aliñito del ron revueltito si no tienes si no tienes el aliño si no tienes el aliño de ron si no tienes el aliño de ron tienes que para seguir esto y tu aliño ahí hasta que lo puedas comprar te vamos a dar la clave de la receta como es muy bien tenemos el camaracito tanqueado una receta fácil de preparar pesquilla 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 poquitos de vino vinito a ambos lados vino a ambos lados vino busco la magia la magia en la cocina vamos carla ya para manavita pesquilla 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 un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito salteado con camarón listo este como es el plato como es el plato pico a la plancha pico pico a la plancha listo bien ah y ahí tienen que ponerla ya en la plancha claro ah ya es bien ahí le cogemos le mezclamos esto aquí ahí mezcla el pico el camarón todo la que nunca falla la que no hace daño ya sabe vamos vamos la plancha tiene que estar caliente claro entonces tiene que estar bien caliente listo así ahí una delicia una delicia para que te siga mi pana bienvenido a la llapa manavilla ya sabe amigo car gracias gracias por este plato voy a disfrutar de esto muy bien una delicia una delicia acompañado con pataconcito y con todo eso ahí ya sabe mi brother activo ahí y la gente la llapa manavilla camellando metiendo manos bueno mi gente activa eso ha sido un pico a la plancha el lomo exaltado de mi pana oca el saludo y despedirse a esa gente invita a esa gente chévere mi hijo aquí invitándole aquí a la llapa manavilla y a los al niño de ron y ron ahí siempre activo muy pronto a las 6 de las 5 de la tarde en adelante vamos a picar los tiburones aquí también si de ley aquí en la llapa manavista desde las 5 de la tarde muy pronto vamos a estar para ascender a la quintela de ron y la quintela de la llapa manavista ya sabe estamos activo saludos mi gente saludos ahí está la gente de allá de puertobelo todo bien siempre activo allá mi compa allá de pueblo arrecho saludos ahí saludos ahí muchachos vete está más bonito ponle poco a la mujer a la mujer a la mujer a la mujer saluda muchas veces gente activa muy bien muy bien saludos 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 saludos